¿Qué es el virus de papiloma humano? Los cuales van a elegirse dependiendo del tipo de afección que nos esté provocando el virus, ya que por ejemplo si nos produce verrugas o condilomas, pues a lo mejor el tratamiento puede ser médico por la aplicación de ciertas cremas, de ciertas sustancias tópicas a nivel de las verrugas o incluso electroquirúrgicos. ¿Qué quiere decir esto? Que podemos usar láser, podemos usar unidades de electrofrecuencia para quemar o extirpar, excisionar las verrugas que estén en ese momento presentes. En el caso contrario, que fueran lesiones que solamente se observan por colposcopía en el área del cuello del útero, de la vagina o de la vulva, también existen tratamientos médicos tópicos o del mismo modo tratamiento quirúrgico con electrofrecuencia, láser, crioterapia. Son muy variados y se ajustan siempre dependiendo del tipo de lesión que tenga la paciente, la localización y otros factores.